En canto dice así, y si todos trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos unidos, será tu obra, es mi obra, nuestra obra es mi Dios, y si todos trabajamos de vosotros serán de tres, y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos que hermoso será, entonces decimos, si todos trabajamos que hermoso será, de cuatro, y si todos trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos que hermoso será, de cuatro, y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos que hermoso será, de cuatro, y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos que hermoso será, de cuatro, y si todos trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos que hermoso Comienza hermoso al ser de 10 empate, empate en ahí hermoso al ser de 10 el principio, ¡matan! el principio, todo trabajo es un partido, un partido el principio, todo trabajo es un partido, un partido y el mundo al ser de 1 el principio, todo trabajo Río, río, si todos trabajamos, que el monstruo será. Tu obra es mi obra, mi obra es de Dios, si todos trabajamos, que el monstruo será.